ZMG Sports Los rojinegros buscaron, intentaron, trataron de acercarse Y de la mano de su goleador, del jugador estrella del momento Jordi Caicedo Lograron poner el empate en el marcador 2 a 2 Después vendría la pena máxima que pondría el 3 a 2 de los poblanos Y terminaría en un partido que dejó buenas sensaciones para los poblanos Que son último de la general Los rojinegros con estos resultados se volvieron sextos Pero lo importante, la misión que se cumplió para los rojinegros fue la siguiente Seguidores de ZMG Sports, el Atlas lo perdió frente al Puebla Pero la misión se cumplió, ya que Zapata y Aldo Rocha no acumularon tarjetas amarillas Y estarán presentes en el clásico Tapatío Un clásico en el que los dos equipos llegan con la urgencia de puntos Y qué mejor que hacerlo frente al odiado rival de la ciudad Yo me despido desde el Estadio Jalisco Hasta la próxima ZMG Sports